La reparación de lavadoras automáticas Espero que te encuentres muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llaman las electroválvulas que son las encargadas de llevar el agua hacia tu lavadora así que si te interesa el tema, ya sabes, quédate hasta el final, califica este video con un like para que podamos seguir con este curso así que bueno, vamos a comenzar, les mando un saludo, bienvenidos a esta cuarta clase Bueno, pues vamos a continuar, como ustedes ya saben, estamos trabajando con una lavadora de la marca Whirlpool el modelo es Perfect Care esta es donde vamos a estar llevando todo nuestro curso así que bueno, pues vamos a ir trabajando sobre este modelo para que tú veas cómo se desarman muchos modelos de Whirlpool, te quiero comentar, que traen prácticamente este diseño y te sirve pues para desarmarlo es prácticamente lo mismo, quizá con algún variante pero no te vas a encontrar mucho problema con ellas así que bueno, vamos a continuar vamos a ver cómo las quitamos, cómo las desmontamos de esta lavadora bien, vamos a proceder a desarmar te quiero mostrar, esta es la parte trasera de la lavadora esta lavadora, bueno, sus electroválvulas, como puedes ver ahí ahí las trae colocadas por la parte de atrás algunas, bueno, pues, lo traen en, algunos otros modelos lo traen en esta parte que bueno, pues para mi punto de vista podría ser un poco más accesible cuando las traen por aquí porque aquí vamos a tener que quitar, pues, lo que viene siendo la carcasa de esta lavadora pero pues vamos a hacerlo para que aprendamos si observas, trae un tornillo que ahorita lo vamos a retirar este es el agua fría la C y J viene siendo la caliente entonces esta es la válvula del agua fría agua caliente ¿qué vamos a hacer? lo siguiente, bueno, pues como ya te enseñé en la clase anterior vas a tener que remover primeramente el tablero bueno, ahora procedemos a desarmar el tablero recuerden que tienen que quitar los tornillos de la parte trasera este, como lo vimos en la clase anterior en el capítulo 3 ahora vamos a removerlo haciéndolo hacia adelante y lo recargamos a la parte de atrás ahí está retirado el tablero te comentaba, si tienes alguna duda te invito a que veas el capítulo 3 cuando hablamos del programador que es aquella pieza ahí te enseño como desarmar este tablero vamos a pasar al siguiente punto bien, ahora el paso siguiente que tienes que hacer es identificar estas partes metálicas estas laminitas vienen siendo como una especie de bisagra que únicamente con un desarmador plano lo vas a presionar hacia enfrente y ahí se bota lo que viene siendo este retenedor entre la tina y lo que viene siendo la tapadera trasera de igual manera vas a tener que hacerlo con el lado contrario esta viene siendo el lado contrario puedes poner tu mano en la tapadera para que no se vaya de golpe hacia atrás fíjate, observa, siempre observa como vienen colocadas para que no te cueste trabajo por primera vez hacerlo porque obviamente después con la experiencia pues ya vas a saber de qué forma va va metida en esta manera para meterla únicamente vamos a tener que volverla a impulsar fuertemente y con eso será suficiente ahora vamos a desconectar este cable que este cable ya te había explicado es el switch de puerta ahí queda desconectado no olvides cuando volvamos a rearmar que conectes tu switch ahora quiero que observes la imagen como la vamos a retirar es primero jalándola hacia tu cuerpo la lámina y posteriormente la retiras completamente bueno así es como te deben de quedar tus partes separadas de tu lado izquierdo bueno puedes poner tu carcasa y del lado derecho así es como te queda ahora la lavadora si observas ahí está pues ya totalmente desnuda así que bueno vamos a ver donde van las electroválvulas bueno el paso siguiente que tienes que hacer una vez ya destapada tu lavadora pues quita esta tapita para que puedas trabajar mejor así que por detrás solamente trae unas pequeñas pestañas que las vamos a retirar y si el tablero te estorba pues juégalo para adelante o para atrás según sea tu necesidad bien retiramos esto con unas pinzas le hacemos un poco de presión son unas pequeñas pestañitas que lleva y bueno pues ahí sale la empujas y como puedes observar ya la terminé sacando ahí está bueno así es como te queda ya sin la tapa ahora vamos a retirar de hecho si te das cuenta sus conectores vienen por colores este el rojo normalmente siempre en las válvulas indica que es la del agua caliente y esta bueno puede ser azul o puede ser blanca que te indica lo que viene siendo el agua fría vamos a retirar su tornillo de la parte trasera para hacerla salir este es el tornillo que debemos de retirar la medida del tornillo es lo más común que manejan casi todas las lavadoras que le nombramos un cuarto para que te vayas familiarizando con sus medidas también manejan el 5-16 manejan el 7-16 manejan los tornillos de media en fin pero este es uno de un cuarto una vez retirado el tornillo procedemos a jalarlas por la parte de atrás las electroválvulas la empujamos sosteniendo con una mano y las hacemos pasar para atrás ahí está lo que te comentaba bueno pues para terminar de retirarlas hay que retirar a ver vamos a ver este seguro hay que retirarlo para soltar esta manguera y pues ya puedes desconectar tus electroválvulas no hay ningún problema de que te pierdas porque si te das cuenta la única posición en donde quedan es la del tornillo que iba hacia arriba entonces si el tornillo está hacia arriba el conector del agua caliente es el que queda abajo estas no podrían quedar de cabeza porque no hay manera de que entre si te das cuenta vamos a seguir a donde va esta manguerita bueno quiero que observes esta manguera esta manguera es la salida del agua hacia la lavadora de las electroválvulas esto vendría siendo su entrada entonces es una manguerita que si nosotros la seguimos viene a dar hasta la parte de de la tina este viene siendo pues como el dispensador o el como le llaman en otros lados el difusor del agua que muchas veces también este lo puedes retirar cuando por ejemplo retires las tinas si te incomoda también lo puedes retirar así que bueno pues ahí está hacia donde va conectadas nuestras electroválvulas hasta el difusor ok bueno vamos a desmontar ahora con la ayuda de un desarmador plano le vas a retirar un poquito las pestañitas que traen de este lado a ver si se alcanzan a observar que son estas solamente las vas a tener que hacer hacia arriba y pues una vez que ya las hiciste hacia arriba las puedes retirar haciéndoles palanca con tu desarmador en sus terminales para que empiecen a salir sus conectores vamos a hacerlo aquí estamos ya retirando la segunda y ahí está paso siguiente retira este seguro solamente debes presionarlo y no es necesario quitarlo únicamente haciéndolo hacia atrás y una vez que lo hiciste hacia atrás sujetas con tu mano contraria y con una la empiezas a jugar levemente para darle un jalón a lo que viene siendo la manguera está un poquito fuerte pero bueno esa es la idea ¿por qué? porque trae unos pequeños dientes que hacen que tengan una mayor sujeción dentro de la manguera bueno pues esa fue la manera de cómo lo vas a desmontar tus electroválvulas ahorita vamos a ir a la mesa de trabajo para que conozcas físicamente y eléctricamente cómo trabajan estos componentes bueno una vez desmontadas las electroválvulas vamos a conocer pues su constitución física viene compuesta de dos partes estas electroválvulas traen lo que viene siendo la bobina que viene siendo la parte eléctrica pero también trae lo que viene siendo la parte pues llamémosle mecánica que vienen siendo las válvulas ¿si? ahorita las vamos a desarmar vamos a ver cómo se desarman pero quiero que las identifiques por aquí tengo otras que también es el mismo procedimiento son sus electroválvulas y su constitución física estas en realidad el armazón es nuevo ahorita les voy a explicar este que fue lo que hice con ellas en un video lo compartí pero bueno lo vamos a volver a repetir estas están sueltas no deben de ir sueltas hago la aclaración deben de ir fijas como lo ven en esta que no deben de moverse pero bueno estas por cierta razón están sueltas ¿ok? bueno pues procedamos a ver cómo los vamos a desarmar estas electroválvulas en algunas ocasiones traen unos seguros esta no las trae es un poquito más fácil desarmarlas puesto que pues lo único que debes de hacer es presionar ligeramente estas estas cuatro patitas hacia adentro para que se doblen un poquito posteriormente pues lo que tendrías que hacer es hacerle un poco de palanca aquí en lo que es la parte metálica ahí como observan en el video y la empiezas a hacer hacia arriba ligeramente observa siempre en qué posición están para que las vuelvas a poner de la misma manera las empiezas a palanquear de un lado a otro por un lado y por el otro para que vayan saliendo de una manera uniforme sin que dañes ninguna de las dos partes tanto como la válvula como la bobina miren si se dan cuenta ahí ya va ya va saliendo esto es con calma no lo quieras hacer rápidamente porque la realidad es que entran un poco a presión te comentaba que traen un seguro aquí arriba pero la realidad es que cuando tú empiezas a hacer presión con algún desarmador o alguna alguna cosa puntiaguda pues obviamente esas patitas terminan retrayéndose y lo que hace es que te permite sacar la electroválvula como ven miren aquí ya va saliendo ya está prácticamente por fuera yo le sigo haciendo fuerza con mi mano para que no salga volando la bobina a ver si alcanzan a observar ahí en el video bueno ahí ya está una vez ya hecho esto pues ya nada más podremos sujetar la base y retirar la electroválvula así de sencillo y si seguimos este orden recuerdan que lleva un tornillo y quedamos que la parte de arriba es la electroválvula del agua fría pues entonces esta vendría siendo la electroválvula del agua fría no sé si tú quieres marcarlas no es necesario pero realmente te voy a decir algo casi en la mayoría de los hogares pues se lava con agua fría verdad digo hay lugares donde si aprovechan el agua caliente también pero muchas veces por cuestiones económicas no se utiliza el agua caliente verdad entonces que quiero decir con esto que esta electroválvula esta es la que lleva la mayor carga de trabajo porque con esta llenas con esta enjuagas con esta haces todas sus funciones de llenado quiere decir que al tiempo esta electroválvula pues podría darte el problema de que te falle más prontamente algo que puedes hacer si tú quisieras pues bueno si en el caso de esta electroválvula que no se utiliza casi que es la caliente pues las puedes intercambiar para irlas ahora sí que campechaneándole el trabajo verdad esto bueno pues en el caso de que sea tu lavadora verdad ya si es del cliente pues ya ya él decidirá y tú decidirás ya como técnico qué es lo que le vas a hacer otro paso que debes de revisar es que todas las electroválvulas traen un filtro una pequeña malla metálica y de este lado también trae otra pero quisiera que alcanzaran a observar a ver si ahí se alcanza a observar un poco esta electroválvula del lado derecho de nuestra pantalla es la electroválvula del agua fría como les comentaba pero trae mucha basura esto quiere decir que como es la válvula que normalmente trabaja que es lo que les comentaba se ve como negra del centro y en esta de nuestro lado izquierdo si se alcanza a ver incluso la pared azul del fondo esto quiere decir que esta válvula pues prácticamente está en desuso no la utilizan para nada bueno pues entonces vamos a proceder a retirar lo que viene siendo la segunda electroválvula y vamos a continuar haciendo unas mediciones para revisar su estado que estén en correcto estado eléctrico y pues vamos a terminar de desarmarlas para ver como les podríamos dar una limpieza preventiva haciendo el mismo procedimiento con mucho cuidado sigues haciendo palanca y una vez que ya la electroválvula ya salió pues ya le puedes ir haciendo fuerzas con tu mano para sacarla de su posición veamos ahí está están un poquito fuertes porque recuerden que esto viene siendo una especie de seguro que evita que precisamente la bobina se salga de su posición pues aquí ya tenemos nuestras dos electroválvulas incluso pues bueno esta nos va a servir hasta como referencia esta que está oxidada por la parte de encima es la del agua caliente que acabamos de retirar y esta esta del lado derecho está completita es la del agua fría pero si ven todo esto es óxido se va creando óxido por la humedad porque siempre hay este o porque siempre hay filtración de agua por algún lugar otra puede ser porque la lavadora se quede al interperie y pues bueno al entrar agua de las lluvias pues genera oxidación si es muy importante revisarle los centros que no estén oxidados que estén bien si fuese el caso bueno pues vamos a meter alguna alguna este algún desarmador quitarle ese óxido o con una pequeña lija haciendo la rollito la vamos a meter y hacer que este centro quede limpiecito bueno esa es la manera de este de reconocer nuestras electroválvulas más bien las bobinas hay algo que les quiero comentar no siempre bueno se dice que estas electroválvulas por lo que yo he visto este hay algunos modelos que si se pueden como tal abrir que quiero decir con esto este esta parte central que llevan normalmente este yo te voy a sugerir algo primero primero hazle un intento a ver déjenme traer las otras que vienen siendo prácticamente las mismas voy a retirar estas las de la lavadora por cuestiones de que no vayamos a dañar algo estas al cabo son de prueba normalmente te comentaba si tu agarras tus pinzas y la empiezas a girar hacia tu lado izquierdo el pivote vamos a llamarlo así esta parte donde viene este internamente viene un resorte y viene una como balita que es la que entra y sale de hecho ahí se alcanza a ver una parte más oscura de aquí para abajo de aquí para abajo también de este lado y aquí bueno no sé si en el video se alcance a apreciar pero tú la vas a ver en tus electroválvulas es un resorte que quiere decir que cuando esta se energiza lo que hace es que jala este pequeño este postecito de metal lo jala es como un pistoncito y cuando se desenergiza la electroválvula lo que hace es que lo deja caer nuevamente para que vuelva a crear el cerrado de esta válvula y no permita más el paso del agua así que bueno miren la verdad es que ahora ya todo de repente lo quieren hacer así como que pues para que ya no las puedas limpiar para que ya no las puedas este manosear y pues obviamente la mercadotecnia pues lo que hace es que te las hacen como que ya selladas las piezas para que no las puedas abrir vamos a ver ahorita este estas en especial ya los estuve checando ahorita y la verdad no no se abren y sinceramente pues la verdad no hay que arriesgarles si se dan cuenta son muy parecidas nada más que estas son de me parece que es de otro modelo de Whirlpool pero también le funcionan y estas son las que originalmente trae si entonces pues yo creo que lo que vas a tener que hacer es para limpiarlas pues vas a tener que pues únicamente lavar este este filtro que es el que se ve más sucio ahí se alcanza a ver y vas a tener que este en todo caso bueno pues en todo caso pues si vienen selladas pues yo creo que lo más seguro es que si te dan algún problema tendrías que reemplazarlas si bueno pues ahí está vamos ahora a hacer una prueba eléctrica para saber cuál es la manera en que te deben de medir estas electroválvulas bueno antes de que pasemos al siguiente punto quiero te hice una pequeña descripción aquí de las fallas más comunes que tú vas a encontrar en tus electroválvulas cuando tú tengas un problema de las siguientes formas que viene siendo esta la falla y la causa del lado derecho la primer falla es que no llene tu lavadora aunque ya la hayas activado el modo de darle empezar a lavar debe de empezar la electroválvula activarse y debe de trabajar tu lavadora si en este caso no lo hace la causa posible es que la bobina esté quemada ahorita vamos a probar una bobina buena y una bobina quemada si ok el paso número dos si bueno pues la bobina no está quemada pero llena muy lento es que la electroválvula o más bien el cuerpo de la electroválvula está sucio como te lo había mostrado hace un momento que esté sucia de los filtros debemos de quitarle toda esa basura para que haya más paso de agua otro paso que debes de saber es que cuando la válvula llena o más bien tu lavadora notas que le sigue cayendo agua aún cuando ya terminaste de lavar que ya está desconectada inclusive ese problema es porque también la válvula está sucia te quiero explicar un poquito aquí en la electroválvula bueno pues el problema que tienen es que les comentaba que dentro de este trae un pequeño pistón ese pistón no alcanza a caer hasta abajo creando un tapón por decir por la parte interna creando un tapón perfectamente entonces que quiere decir que queda levantado y todo el agua empieza a entrar por la parte obviamente interna de esta electroválvula porque les vuelvo a repetir se energiza pero cae y esto es ocasionado el problema es ocasionado por basura que entra directamente a la electroválvula puede ser porque no tenga ya estos filtros pues porque se rompieron podría ser alguna de las causas pero ese es el problema por dentro estas internamente únicamente es como un tapón que les vuelvo a dar el ejemplo por fuera hagan cuenta que el tapón es mi dedo y lo que hace es sellar herméticamente una vez que se desenergiza la bobina cuando esta se energiza jala hacia arriba permite el paso del agua llega a su nivel y vuelve a tapar cuando se desactiva si esto queda levantado como les explicaba por lógica el agua va a tener filtración y aunque esté apagada tu lavadora el agua va a seguir cayendo hacia la tina ok correcto una vez explicado esto seguimos con las fallas más comunes que te vas a encontrar otro paso que te puede suceder es que nuevamente no llene tu lavadora pero dices bueno ya checamos el primero y me dijiste que podría ser que la bobina esté dañada efectivamente bueno vamos a checar algo aquí entonces si tu bobina está en buen estado y este ahora lo que vamos a proceder sería checar el voltaje checar este cuando tú actives el lavado de tu lavadora le debe de llegar una corriente de 120 voltios a estas terminales si si en el caso de que estas terminales no tuvieran un voltaje presente de 120 voltios alternos como ya lo ya lo aprendiste en capítulos anteriores si no los tienes entonces el problema no es tu electroválvula porque la electroválvula si tú haces una medición si está funcionando pero entonces ¿cuál es el problema? el problema podría ser en todo caso que tu temporizador o tu tarjeta principal de tablero que es la que manda voltajes hacia los componentes ya no esté trabajando ¿si? ese si podría ser el último de los casos un poquito más extremo que ya no esté mandando un voltaje de la tarjeta hacia los componentes y por eso es que aunque la bobina trabaje no te va a llenar tu lavadora bien vamos a pasar al multímetro o a las pinzas amperimétricas que te puedes ya me imagino que ya las debes de tener estas bobinas trabajan este a 120 voltios pero vamos a probar que no esté quemada entonces la vas a poner en la escala de 20.000 que es más o menos la escala que todos los multímetros traen no la dejes en la de 200 porque es muy baja el valor y no te la va a medir entonces el paso siguiente es que vamos a colocar una punta de nuestro multímetro en cada una de sus terminales bueno ahora vamos a hacer una medición esta electroválvula es también de una lavadora whirlpool nada más que este esta está quemada les quiero mostrar no me marca ningún balón en la pantalla solo que estoy observando que me parece que mis puntas me están dando problema pero no no creo porque esta de por si está quemada no me da ningún valor como pueden observar ahí en la pantalla está conectada y no me da absolutamente ningún valor en esta bueno me debe de hacer alguna medición o por lo menos indicarme algo en el tablero vamos a ver ahí está lo único que tenemos que hacer es bueno es identificar en la escala en la que le tendríamos que poner para que nos dé una medición correcta pero como se pueden dar cuenta esta esta bobina tanto esta otra de color negro a ver vamos a ver por aquí ahí está bueno pues ahí me está haciendo un indicativo de que si está la bobina trabajando pero está un poquito un poquito ambiguo esta esta prueba pero ahorita lo vamos a hacer con un cable con un cable de este como se le llama el cable de prueba eléctrico que te lo voy a mostrar te quiero mostrar nuevamente esto y pues no hay ninguna medición esta si está totalmente muerta bueno pues vamos a pasar a probarlas con el cable de pruebas este manual te comento que estas bobinas trabajan a 120 voltios ya te lo había comentado hace un momento así que bueno pues vamos a identificarlas a ver como trabajan bueno pues como seguramente ya habrás encontrado en internet si tú eres la persona que siempre anda buscando información técnica me imagino que tú ya te habrás encontrado con lo que le llaman el foco probador si este foco no es otra cosa más que un foco con un socket conectado pero el cable que estamos utilizando es un cable normal de cualquier extensión ahora si que puedes hacerlo con cualquier extensión de alguna grabadora que ya no utilices si se pueden dar cuenta bueno pues trae dos cables la conexión pero uno está interrumpido uno si va directamente al foco en este caso pero si tú lo quieres hacer bueno pues supongamos que este cable debería de ir conectado para que prenda tu foco ¿estás de acuerdo? pero lo vas a interrumpir para hacer la prueba de algunos componentes para saber si están trabajando yo este lo hice recuerdo que lo hice para checar si no mal recuerdo unos diodos para un microondas lo hice para checar también un este un motor y lo ocupé para checar un capacitor en fin lo ocupo para varias cosas este por ejemplo ahorita lo podemos utilizar para saber si esta bobina tiene continuidad o no tiene continuidad para que salgamos de la duda porque es lo que les decía como que como que la medición está un poquito ambigua no le llamaría yo no me da un valor exacto pero pues no hay problema siempre hay opciones para poder probar estos componentes ¿qué es lo que vas a hacer? vamos a empezar fíjense vamos a empezar conectando esta bobina que es la que está dañada vamos a conectar un extremo de un lado y otro del otro a estos conectores se llaman Fastom que son de conexiones rápidas aquí lo vas a poner normalmente todos los componentes traen este tipo de conectores así que te va a servir para muchas cosas este foquito yo voy a poner mi foco hacia acá a ver si lo alcanzan a percibir ahí donde lo vean entonces lo único que voy a tener que hacer es conectar mi clavija si mi bobina si mi foco prende entonces quiere decir que esa bobina está en perfecto estado entonces yo voy a hacer mi conexión ahora vamos a ver y como pueden observar no tenemos el encendido del foco ¿por qué? porque como ya les explicaba esta bobina no sirve ahora algo que una característica que ustedes se van a encontrar y lo van a ver ahorita es que cuando ustedes prueban bobinas el foco puede ser que parpadee que no prenda del todo pero parpadee esto quiere decir porque la bobina está creando una resistencia de paso a la corriente entonces puede tintilar puede hacerlo de una manera de destello o puede solamente hacer un solo destello y apagarse pero el componente quiere decir que está trabajando ahorita lo vamos a ver con la siguiente bobina quiero que observes ya le conecté la primer punta de este lado que es esta mi cable sigue conectado a mi corriente de luz y vamos a hacer lo que te comentaba voy a conectar esta bobina ¿vieron? a ver si se alcanza a ver en el video como destella el foco ahí está la bobina está trabajando en perfecto estado vamos a probar la otra bueno aquí está la primera que acabo de probar vamos a probar la segunda vamos a ver si trabaja el foco y ahí está el foco esto quiere decir que si está trabajando que si hay un paso como les comentaba cuando probamos bobinas del todo no se queda prendido el foco pero nos está sirviendo para darnos un indicativo de que si está trabajando esa bobina les quiero dar otro ejemplo este no tiene nada que ver con el tema porque este es un timer de refrigeración que posiblemente más adelante podamos ver también temas de refrigeración estos timers de refrigeración te quiero hacer nada más la muestra porque aquí vas a alcanzar a ver la bobina haz de cuenta que es una bobina esto mismo es una bobina por dentro que es de esta manera entonces esta bobina trae un motorcito que lo hace avanzar aquí hace avanzar a este pequeño motor que es el temporizador de el deshielo así que bueno vamos a ver no es el tema pero te lo quiero dar como ejemplo fíjate en este engrane y aquí lo van a ver como lo que les decía que cuando probamos bobinas puede que tintile o puede que no lo haga este del todo nada más prenda y apague ponemos una conexión que va en este punto y la siguiente conexión iría en la pata 3 que es de este lado ahora observen el foco ahí se alcanza a ver diferente ahí ese foco está intentando prender ¿por qué? porque pues prácticamente toda esa corriente al momento viene siendo absorbida por este pequeño temporizador y a ver si alcanzan a ver en el video aquí miren de este lado izquierdo ya vieron como se activa un pequeño motorcito ahí quizás se alcance a ver mejor ahora esto del todo no está trabajando al 100 porque nada más está recibiendo una fase para que esto trabajara al 100 necesita recibir las dos fases que serían del foco las que irían las dos aquí para que trabaje en su voltaje entero de 120 voltios bueno pues ahí está ahí está la prueba ahí está el foco de esta manera vas a salir de duda si está dañada o no está dañado tu componente yo te recomiendo que te lo hagas te digo nada más búscate un cable el que tú quieras conéctale un socket en la punta pero el siguiente polo uno de los polos el que tú quieras déjalo interrumpido por medio de estos conectores y siempre que tengas que hacer una prueba eléctrica pues ahí lo vas a encontrar vale esto es algo una prueba un poquito más visual bueno como otra prueba también que te puede servir este si observan monté la este la bobina en el cuerpo de la electroválvula sigo dejando mi foco conectado pero quiero que observen algo o que escuchen algo ahí está conectado y escuchen ya oyeron ahí este está recibiendo energía ahí guardé silencio para que escucharan está recibiendo energía y esto quiere decir que está trabajando nuestra bobina va de nuevo ahí está vale entonces pues bueno esa sería otra prueba y vamos a hacer una última prueba bueno vamos a hacer una prueba esta a mí me gusta mucho porque la realidad es que es una de las mejores pruebas que puedes hacer lógicamente te decía este componente volvemos a recordarlo rápidamente trabaja 120 voltios ahí está ahora voy a utilizar un cable también con dos conexiones Fastom el cable observalo hasta ahí abajo es un cable normal de corriente que le puse dos terminales de esta manera y ahora estoy conectándole la manguera que viene directamente del agua ya tengo mi llave abierta de hecho aquí se alcanza a ver como botea un poco por cuestiones de empaque bueno ahora ahora sí la vamos a poner a trabajar al 100% de su capacidad es decir hace un momento solamente era una pequeña prueba de un solo polo de la línea ahora sí va a recibir los dos polos de corriente porque ahora sí va a trabajar como si ella fuera el foco verdad así es como normalmente trabaja montada en la lavadora le llegan los dos polos de corriente para crear sus 120 voltios y esta trabaje bueno pues para lo siguiente vamos a hacer esto bueno ahora ya tengo mi cable conectado a la corriente le estoy dejando solo un polo entonces ahorita que yo le mande voltaje completo a esto la electroválvula tiene que jalar ese pequeño pistón que les decía que es el que tapa el paso de agua y por este lado me debe de salir agua vamos a ver pues entonces ahí está observaron va de nuevo se energiza y cierra así es como debe de trabajar tu electroválvula debes de checar que no siga tirando agua que no siga tirando agua porque esto quiere decir que la presión es más fuerte y se está brincando hacia el paso de salida de este hacia tu lavadora que es lo que les decía por eso se queda llenando la lavadora ahí va miren perfecto y esa fue prácticamente las maneras que vas a probar lo que son tus electroválvulas te comentaba esto si tiene manera de desatornillarlo límpialo límpiales sus partes de los filtros y en fin estamos casi por concluir pues bien amigos pues prácticamente creo que no hay más que hablar fíjense algo antes que bueno que lo acabo de ver ya vieron como el agua siempre trae basura estas electroválvulas bueno este cuerpo de electroválvulas nunca se había utilizado porque yo saqué estas las bobinas originales se las quité para hacerle un reemplazo a una Whirlpool en realidad estas ya ya recordé son de una Mave hice la sustitución de la pura bobina por esta verde y me trabajo muy bien mi lavadora ese es un tip que te quiero dejar por ahí te voy a enlazar el video para que veas la falla pero fíjense a lo que iba es que ahí está como luego luego atrapó esa basura si no la tuviera pues todo esto se va al cuerpo de electroválvulas y al ratito ya no sella bien y tenemos el problema de que se sigue llenando la lavadora bueno amigos pues quiero que ya para concluir ustedes recuerden estos pasos que vimos que no los olviden si vuélvelos a ver en el video cuáles son las posibles fallas que te puede dar una electroválvula y pues con esto estamos concluyendo este cuarto estudio del curso de lavadoras básico para todos ustedes pues bien amigos espero que te haya servido esta información espero que hayan quedado aclaradas todas tus dudas y si no pues déjame tus comentarios para poder darte alguna explicación que bueno siempre se nos llega a pasar algún detalle espero que te haya sido útil esta información de las electroválvulas de cuáles son sus funciones cómo la puedes probar eléctricamente cuáles son sus fallas y pues bueno pues adelante solamente es practicar solamente es búscate partes que estén incluso dañadas no importa fíjate cómo se desarman cómo las puedes armar en fin tú ya aquí ya va a ser un poco de tu creatividad aquí tú ya vas a ver cómo lo vas a hacer otra cosa recuerda pues hazte un foquito este foquito te va a servir es multiusos te va a servir para muchas cosas yo no tengo un tema exactamente de todas las funciones que te puede servir este foco pero lo puedes buscar en internet también así como vas a encontrar estos videos ponle foco de foco probador de componentes y vas a ver toda la gama que puedes cubrir con esto esto no sustituye un multímetro aclaro el multímetro tiene sus funciones muy exactas y precisas pero esta es una prueba rápida que te puede ayudar incluso en el momento trabajando con un cliente si tú no lo tienes a la mano el multímetro pues esto te va a sacar de un apuro si pues espero que no se me haya pasado nada amigos yo me despido de ustedes como siempre dándole las gracias y su preferencia a este canal espero que estén bien un saludo a todos mis amigos y pues déjenme sus comentarios y si Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana para el nuevo capítulo de este curso de lavadoras vamos paso a paso sigue repasando vuelve a ver los videos si tienes dudas amplía tu información y no hay más pues yo voy a dejar mi lavadora de momento así porque quiero checar otros detalles ya que la tengo desarmada porque ya vieron que cuesta un poquito de trabajo el armado no es muy difícil nada más es volver a poner la carcasa vuelve a colocar las electroválvulas como las retiraste y se acabó ¿sale? sin más pues me despido soy su amigo Charlie pásenla bonito sí y sí y y y y Gracias.